Yo aquí muy campante, mirando qué es lo que voy a hacer en este trabajo. ¿Cómo voy a empezar a limpiar? ¿Necesito líquido? ¿No necesito? ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces estoy mirando aquí todo, ¿cómo lo voy a empezar? Porque siempre tengo que ver si lo voy a ocupar el trapo mojado o va a ser solamente seco. Todas las casas son diferentes, ¿verdad? Y tenemos que aprender a limpiar de todo. Bueno, aquí hay muchas cositas y para mí todo esto se tiene que mover. Yo entiendo que muchas personas no lo mueven. Cada una de nosotras trabaja diferente, ¿verdad? Pero si tú estás mirándome y limpias tu casa, te voy a recomendar que empieces de atrás hacia enfrente y que no quites absolutamente nada, pero que todo se va a limpiar. ¿Y cómo lo vas a hacer? Luego te cuento para que veas cómo queda. Bueno, pues vamos a limpiarle aquí también estas mesitas y aquí andamos de rodillas limpiando todo esto porque nos tocó andar trabajando, ¿verdad? Ni modo. Entonces, mira, aquí lo que tiene mi trapo es de que tiene ocho lados y lo puedo ocupar de diferentes formas. Me tengo que asegurar que todo queda limpiecito. Si ya lo usé de un lado, pues lo uso del otro lado. Entonces, aquí también en este espejo no necesita líquido, no necesita nada, solamente un trapo de microfibra para quitar polvito y quitar manchas de los vidrios y eso es todo. No necesitamos nada más, más que eso. En algunas casas solamente a veces nos piden pura agua, en otras no nos piden nada, nos dicen háganlo como ustedes quieran. Entonces, yo digo aquí no necesita más que mi trapo de microfibra. Ahora, ¿sabías que dicen? Yo no lo sé. Dicen que el trapo de microfibra quita hasta el noventa y tantos por ciento de gérmenes solito, sin necesidad de ningún químico y sin ninguna necesidad de nada. Entonces, a mí me encanta usar siempre mis trapos de microfibra, tanto para quitar solamente el polvo o para la limpieza general o limpieza profunda porque son espectaculares. ¿Cómo ves? Aquí todas trabajando en equipo, ¿verdad? Unas hacen una cosa, otras hacen otra cosa y cada una sabe su rol que tiene que hacer. Y pues a mí me encanta mucho este trabajo. Yo no sé ustedes, pero miren, quiero mostrarles aquí un poquito. Un trapito húmedo y un trapito seco y con esto dejamos estas mesitas de vidrio, de espejo, relucientes y muy, muy bonitas. No le dejamos ni siquiera una manchita. Entonces, me encanta mucho, miren, aquí tenemos trapos secos y trapos húmedos para irle pasando porque vamos a trabajar de acuerdo a la área o el material que tengamos enfrente, ¿verdad? Ah, miren, aquí tengo una planta, con mucho cuidado la muevo para tantito para poderle limpiar aquí porque esta mesita se abre y se cierra para acomodarse. Entonces, tengo que asegurarme de limpiarle bien abajo porque no se me vaya a pasar y mi cliente se vaya a molestar y luego este cliente pues es nuevo. Entonces, peor tantito, ¿verdad? Tiene que mirar el trabajo precioso que siempre hacemos. Le digo a las chicas en el grupo, hay que ofrecer servicio de calidad. No vamos a competir con las barateras. Las barateras que se queden con sus clientes barateros. Nosotras vamos a competir lo que es calidad. Nos vamos a las grandes ligas. No nos vamos a poner a competir con las que apenas están empezando, ¿verdad? Nuestra competencia es ser profesionales y hacer nuestro trabajo lo mejor que se pueda, ¿verdad? No somos perfectos, pero somos personas que tratamos de hacer lo mejor para que nuestros clientes se queden con nosotros y conseguir clientes que nos paguen nuestro buen billetito de acuerdo al trabajo que realizamos, que todo quede bien sacudidito. ¿Qué pasa cuando nosotros cobramos bien barato? Andamos corriendo todo el día porque no nos sale. Ni siquiera nos alcanza para contratar un ayudante porque queremos cobrar súper, súper barato, ¿verdad? Pero no, vamos a ir haciendo nuestro trabajo muy bien y vamos a cobrar lo que vale nuestro servicio. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Le digo a las chicas, no se fijen en la competencia de alrededor, no se fijen en eso. Fíjense en ustedes, compitan con ustedes mismas de que si hoy lo hice bien, mañana lo voy a hacer súper bien. Entonces esos clientes te van a recomendar con clientes que pagan. No te van a recomendar con los clientes barateros que nadie quiere, ¿verdad? Esos barateros déjaselos a tu competencia. Tú vas a competir contigo misma siempre en ser mejor, en tratar de ofrecer un servicio mejor a tus clientes de calidad. No un trapazo porque fíjense que vino la semana pasada a una muchacha y me estaba comentando en la entrevista de trabajo que donde ella trabajaba le daban seis trapitos para la limpieza de cada casa. Hicieron una casa muy grande, le daban ocho trapitos. Entonces yo no, yo no lo hago así, ¿verdad? Hasta pena me daría decirles, te voy a contar los trapos, cuántos trapos te vas a llevar y cuántos trapos vas a traer. Entonces yo les doy una bolsa de trapos y les digo, ahí está la bolsa, llévenselas los trapos que hay y acabenselos. El chiste es de que el cliente quede contento y el servicio esté bueno, ¿verdad? No nos vamos a preocupar por los trapos. Entonces le dije, bueno, aquí es diferente, aquí se hace, te damos tu bonche de trapos y tú los utilizas. Ahora sí que si me viene con dos, tres trapitos que limpió, me voy a preocupar porque voy a decir, vino de aquella compañía donde les cuentan los trapos y son unos marros para dárselos. Déjenme en los comentarios si ustedes han trabajado alguna vez para alguien que les está contando los trapos y les dice, tienes que usar solamente cinco o seis o siete trapos, ¿verdad? Porque yo creo que no es así, yo creo que no. En la limpieza se supone que es limpieza, si el trapo ya está mugroso, no lo vas a volver a usar. Ese trapo ya se hace a un lado y se pone otro para hacerlo, ¿a poco no? O cómo lo hacen ustedes, porque a mí la verdad siento que decir que les voy a contar los trapos a las muchachas para que hagan el trabajo así todo malhechote, como que no, ¿verdad? Entonces vamos a competir en calidad. ¿Ustedes qué piensan? ¿Calidad o cantidad? ¿Cómo lo hacen ustedes? Déjenme en los comentarios cómo ustedes lo hacen. ¡Gracias! ¡Gracias!